En la opinión de Pedro Martínez, en Antorcha TV. Compañeros y amigos, buenas tardes. El Movimiento Antorchista Nacional, a través de su Comisión Deportiva, llevará a cabo la vigésima primera edición de la Espartaqueada Deportiva Nacional, que iniciará la semana próxima del 6 al 14 de mayo del 2023, en el municipio de Tecomatlán, Puebla, considerada la Atenas de la Mixteca Baja. Este evento se retomará de manera presencial después de dos años de no realizarse a causa de la pandemia de COVID-19. Se espera que esta justa deportiva reúna, entre eliminatorias estatales y regionales, a poco más de 25 mil deportistas a nivel nacional, que competirán durante una semana con el propósito de alentar en el pueblo mexicano el espíritu de superación y de lucha, utilizando como medio al deporte. La Espartaqueada es un evento deportivo único en su tipo, y forma parte del proyecto que tiene Antorcha para construir una nueva nación. Al evento se convoca, desde hace más de dos décadas, a deportistas de atletismo, natación, básquetbol, fútbol, voleibol y béisbol, que provienen de todos los estados del país, para participar durante una semana de manera amistosa. Aunque en México se realizan eventos deportivos que promueven diversas instancias de gobierno y empresarios, las Espartaqueadas son las únicas justas deportivas y culturales que organizan en el país por parte de una organización independiente de cualquier gobierno. Con estos eventos impulsados por nuestra organización, se está rescatando el deporte de las garras de las grandes empresas, que lo han convertido en mercancía, en un espectáculo con el cual hacen crecer sus inmensas ganancias. Antorcha lo rescatará y lo impulsará con el espíritu con el que lo crearon los griegos, el espíritu educativo y formativo de hombres y mujeres grandes que busquen la gloria para su país y sean ejemplo para los demás, ejemplos de disciplina, ejemplos de trabajo abnegado, de seres limpios en su actuar, de hombres y mujeres solidarios con el prójimo, valientes y con espíritu de triunfadores. La importancia que tiene el deporte en la liberación de las personas, del trabajo enajenado y de la explotación agobiante a la que está sometida en la sociedad actual, en la cual los hombres y mujeres sufren por la pobreza, por la falta de oportunidades, por las extenuantes jornadas de trabajo a las que tienen que someterse todos los días para conseguir lo elemental para subsistir. Cuando las clases trabajadoras practican un deporte, se liberan, aunque sea momentáneamente, de estos sufrimientos. Un buen partido de básquetbol o de cualquier otro deporte lleva a los jugadores al éxtasis de emociones encontradas, a veces de alegría y en otras de preocupación y sobre todo de orgullo y de identidad. En este ambiente deportivo de México, la vigésima primera espartaqueada deportiva de Antorcha toma especial importancia, pues en ella participan jóvenes ganadores de las Olimpiadas Nacionales y con premios en varias partes del mundo. Así, el evento antorchista se está convirtiendo en uno de los eventos deportivos más importantes y relevantes de México. Por lo que invitamos a todos los niños y niñas, jóvenes y adultos que practican algún deporte para que participen en este gran evento deportivo del pueblo organizado. Muchas gracias.